¿Qué es la Comisaría Quinta? Querido vecino, quiero decirle que es la tercera vez que el oficialismo anuncia la culminación de la Comisaría Quinta y así está. Penoso que está, en ruina está este establecimiento. Entonces yo como concejal, el primer proyecto de ordenanza es decirle al Ejecutivo que gaste lo que sea necesario para que pueda terminar este establecimiento, para que nuestros ciudadanos estén protegidos. Nosotros nos queremos tomar el compromiso con usted vecino de que esta comisaría a partir del 10 de diciembre va a tener empleados municipales trabajando para dejarla en condiciones y para que realmente cumpla la función que tiene que cumplir. Quiero agradecer a los vecinos que nos han votado, nos han elegido, porque este era uno de los proyectos que queríamos que el intendente en su gestión pueda llegar a terminar después de tantos tiempos. Mi agradecimiento con Jorge y el equipo del Frente Portense, hoy humanista y social, vamos por más. En la campaña pasada le propusimos a la ciudadanía que esta comisaría debía estar terminada en el 2018. El intendente escuchó a la oposición y lo escuchó a ustedes vecinos a través nuestro. Por eso cuando se inaugure vamos a estar todos un poco más cerca y un poco más seguros con el tema de la inseguridad que está pasando aquí en la ciudad. Es importante para nosotros como concejales poder trabajar para que usted obtenga este beneficio y también para que los dineros municipales, como le pedíamos al intendente en su momento, sean invertidos en las cosas que realmente son de primera necesidad, como era la seguridad y como es la inauguración de esta comisaría. Así que nuevamente, gracias por apoyarnos. Por eso vecino, el Frente Portense, humanista y social, quiere agradecer a todos ustedes y vamos por más. Es tiempo del presente, es tiempo de la gente, vamos por más, vamos por más.